La Universidad de Afir les da una cordial bienvenida a la Cátedra de Innovación Empresarial José Gutiérrez Gómez, un espacio de encuentro diseñado para propiciar un diálogo entre las empresas y la academia, en el que se pueden abordar temáticas de interés para el sector organizacional. Damos inicio a esta cátedra con la conferencia Creatividad al Servicio de la Innovación, a cargo de Juan Diego Ramos Betancourt, director del programa Soporte e Innovación para el Logro de la Excelencia, Silex, de la Universidad Eafir. Juan Diego Ramos es diseñador industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad Eafir. Desde 1999 se desempeña como jefe de Departamento de Ingeniería de Diseño de Producto en la Universidad Eafir, donde además es profesor de tiempo completo de la Escuela de Ingeniería. Invitamos entonces a nuestro conferencista a dar inicio con su intervención. Buenas noches. Voy a tratar de ir llevando como el hilo conductor de todo lo que ha sido como el proceso de desarrollo del proyecto Silex, que es un nuevo modelo, un nuevo programa derivado de algunos proyectos ya desarrollados en Estados Unidos, que inevitablemente están conectados con los proyectos que hemos desarrollado en Ingeniería y Diseño desde el 99 y también posiblemente, y de manera digamos más sutil, ya posiblemente de carácter más académico desde el año 88, 89, cuando estábamos trabajando con proyectos de creatividad en diferentes ámbitos, tanto profesionales como académicos. Como ustedes pueden ver, yo quise jugar un poco con el nombre de Silex porque cuando he trabajado con los estudiantes en el curso de Historia de la Tecnología, el momento en el que el ser humano usa el pedernal, la piedra de pedernal, tanto para producir chispas y encender el fuego como para usar la obsidiana y obtener el filo necesario para cortar piezas, estamos hablando pues del paleolítico. En ese momento pienso yo que el ser humano ha sido un quiebre extraordinario. Entonces me quise basar como en esa noción de que yo quería que Silex fuera como una ruptura, como un momento de cambio en esa misma analogía histórica del desarrollo tecnológico del hombre. Porque sentía un cierto desasosiego en la manera como nosotros en la academia realizamos nuestros procesos pedagógicos, muy en el aula, muy en el salón, muy en el laboratorio y de alguna forma lo que yo habitaba, digamos, el año pasado en esta preocupación por formular un nuevo proyecto era intentar que los estudiantes lograran mejores niveles de aprendizaje sin tener que estar en un salón de clase, sino enfrentando problemas muy precisos del contexto social, industrial, gubernamental, de cualquier ámbito, con la asistencia de académicos, pero no solamente académicos y no también profesionales y propiciar en los muchachos más sus motivaciones autodidactas que necesariamente la participación de docentes como instructores o como personas que van a estar en ese proceso. Entonces, a partir de esa idea de Silex, de hacer esa ruptura histórica, la propuesta es que los muchachos que estén en los proyectos de Silex, ya les voy a ir detallando un poco más cómo va a ser toda la parte metodológica, me los robe de los espacios tradicionales de aprendizaje y podamos reconstruir un aprendizaje más profundo, más significativo, ojalá más duradero, ojalá más verídico, más situado en la realidad, en los problemas urgentes que nos convoca la sociedad para atenderlos, para formar personas que atiendan eso inmediatamente. Entonces hoy quiero hablar como de cuatro aspectos básicos, que sería, ¿qué es Silex? Porque quiero hacer énfasis, me van a, quiero que me entiendan y posiblemente al final podemos hacer comentarios más detallados al respecto y es, pienso que de alguna forma los modelos pedagógicos tradicionales han deshumanizado el proceso de aprender, entonces quiero retomar como una crítica o como una nueva postura sobre, sobre la situación humana ahí. Inevitablemente, pues Silex se nutre de la formación en ingeniería y ustedes van a oír seguramente algunos comentarios mordaces, posiblemente algunos más cínicos que otros, en donde voy a decir que creo que a la ingeniería yo le veo más condiciones creativas que a las artes tradicionales. Creo que la ingeniería ha sido una, una disciplina que despliega una, una verdadera creatividad humana mucho más que el arte en, en sus distintas manifestaciones. Y al final es la metodología que queremos implementar en Silex, que es la, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje por proyectos. El aprendizaje por proyectos tiene un ingrediente muy interesante y es que normalmente en los modelos académicos y pedagógicos, los currículums se estructuran de manera que al estudiante se le van dando la, se le va dando información o se le van ayudando a construir el problema con cierto tipo de herramientas para que él posteriormente desarrolle las soluciones adecuadas a, a las, a los proyectos reales, digamos, del mundo. En el aprendizaje por proyectos hay un desplazamiento de esa noción y es, muchas veces los estudiantes o las personas que participan en ese modelo no saben cómo resolver el problema a priori. Carecen inclusive de los conocimientos disciplinares específicos, requieren trabajo con otras disciplinas, requieren hacer estrategias diversas, estrategias emergentes, replantearse, reconfigurar conceptos, de manera que el problema, el transitar el problema nos va a ir ayudando a tejer la solución. Esa es un poco pues como la, la síntesis de estos cuatro puntos. ¿Qué nos hemos propuesto con Silex? Es básicamente ayudarle a los estudiantes y a los profesores, porque no solamente aquí vamos a hablar de que los profesores, o vamos a partir del supuesto de que los profesores ya saben resolver un problema, ojalá tengamos problemas suficientemente bien, complejamente estructurados de manera que ni el profesor ni los estudiantes lo sepan resolver. Queremos problemas que no estén a la altura de los ojos, queremos problemas que están, que desbordan el horizonte de solución de las personas que participen. Entonces la idea es identificar problemas y oportunidades. Esos problemas y oportunidades nos los va a dar el entorno. Como no son proyectos que vamos a hacer en el salón, es decir, los profesores no le van a formular a los estudiantes el problema, los estudiantes lo van a identificar en las empresas, en las instituciones, en el gobierno, en las comunidades, en otros ámbitos. Entonces vamos a entrenar a los estudiantes también en saber identificar y adquirir sensibilidad a los problemas, porque ahí hay un asunto importante también por profundizar. Hubo oportunidades, depende cómo nos movamos en ese par de conceptos. Silex es un programa de la Escuela de Ingeniería, no es un programa que esté en la Escuela de Administración o en la Escuela de Ciencias de Humanidades o en la Escuela de Derecho. Entonces vamos a trabajar solamente, por lo menos en principio, ojalá más adelante se pueda ampliar, pero en principio solamente con proyectos de ingeniería. Y en ese proceso de identificar problemas y oportunidades tenemos que recurrir inmediatamente a identificar en las personas, en las personas, cuáles son las necesidades y deseos. Ahí es donde nos vamos a concentrar. ¿Qué es lo que dice la comunidad? ¿Qué es lo que siente la comunidad? Silex es básicamente un proyecto de ingeniería humanística, si se pudiera hacer esa correlación conceptual, para generar y lograr soluciones integrales. Y vamos a hablar de soluciones integrales en términos de que no solamente es una solución tecnológica, sino que debe ser una solución que permita que los estudiantes que participaron podamos medir y tener, digamos, evidencias y pruebas de que los estudiantes aprendieron. Realmente testimonios contundentes del aprendizaje. De que los profesores que participaron aprendieron. De que la comunidad aprendió. Es decir, que haya un impacto social. De que tecnológicamente sea efectivo. Que económicamente tenga interés para muchas personas. Ambientalmente amigable. Que sea incluyente. Que tenga accesibilidad. Que tenga todos los sistemas posibles de lo que podamos definir en lo que es una solución integral. Entonces, en Silex, buscamos que el aprender sea un aprendizaje creativo. No haya en ningún momento una adquisición de conocimientos porque así, digamos, ha sido escrito, así está documentado, así está definido. No solo que podamos construir conocimiento. Podamos poner a las personas. No digamos, separemos como las dos instancias. Quiero que me entiendan en esta idea. No es el corpus de conocimiento de la ingeniería o del diseño en ingeniería o de la economía o la administración, etc. No es el corpus de conocimiento solamente. Ese también podría ser importante, pero no creo que acá lo logremos. Es el conocimiento en los individuos. Es la estructuración cognitiva. Es la capacidad de que dentro de ese cerebro haya nuevas conexiones neuronales que permitan que esa persona tenga mayor entendimiento, no solamente de orden intelectual, sino de orden emocional, de aprender a trabajar en equipo, de tener una serie de valores y principios de vivencia en comunidad, en armonía con el medio ambiente. Que haya un aprendizaje donde el conocimiento esté muy localizado en el ser humano. No en las abstracciones de lo que saben los ingenieros civiles, lo que saben... Aquí queremos ir al detalle. Lo que sabe fulano como ingeniero civil, no lo general. En las relaciones productivas queremos que cualquier actividad que hagamos entre los seres humanos que participan genere producción, producción en el sentido más amplio. Producción intelectual, producción industrial, producción estética, si fuera el caso. Es decir, en cualquier órbita, pero que siempre haya... Que no se quede como en el silencio de personas que poseen muchos conocimientos y los portan, pero no los comparten, no los hacen explícitos a la comunidad, no los transmiten. Entonces aquí queremos que la producción sea como cuando yo hablo, que estoy produciendo ideas en la medida en que las he elaborado con el tiempo, o cuando dibujo, que estoy produciendo gráficamente una serie de destrezas o estoy reproduciendo una intención estética de cualquier orden y que los proyectos tengan impacto local y global. Entonces Silex está ubicado en el quinto piso del edificio de ingeniería, del nuevo edificio de ingeniería, que es el edificio bloque 19, que está al sur de la universidad, lindando con el barrio del Aguacatala. ¿Por qué en el piso quinto? Porque el piso quinto, cuando se desarrolló el edificio de ingenierías, en el edificio de ingenierías hay toda una estructura filosófica que teje el pensamiento de la gestación de los proyectos hasta la manufactura y producción en detalle de las piezas de ingeniería de cualquiera de sus ramas. Eso fue concebido por el decano de la Escuela de Ingenierías, el doctor Alberto Rodríguez, con los distintos equipos que armó para cada uno de los pisos durante los últimos años. Entonces podemos ver que el quinto piso, la analogía es un poco el nivel intelectual, el nivel creativo, digamos el núcleo potente del intelecto humano. En el cuarto piso está todo lo que tiene que ver con las simulaciones y las modelaciones computacionales. El tercero está relacionado con todo lo que es metrología y los procesos de materiales y desarrollos asociados a manufactura. El segundo piso está toda la integración tecnológica, donde están sistemas, programación eléctrica, electrónica y mecánica como un área de integración de conocimientos. Y el primero ya están las máquinas y herramientas, donde ya pueden ir al detalle en cada uno de los productos. Entonces nosotros estamos tejiendo no solamente el quinto piso, sino que nosotros tenemos que tratar de que los proyectos tengan ese ciclo de vida, digamos esa capacidad de utilizar toda la infraestructura del edificio y obviamente de la universidad para que realmente haya un conocimiento vasto, el individuo sea un individuo oculto, amplio, generoso, en sus capacidades intelectuales. Entonces básicamente Silex es un programa de gestión que quiere trabajar con los distintos sectores del medio, incluida la universidad. Silex quiere hacer alianzas con personas que estén en la calle con problemas u oportunidades, como lo dijimos al principio. ¿Cuál es un poco esa red o esos enlaces que va a hacer Silex? Es, yo estoy como director, tengo un pool de profesores en toda la escuela de ingeniería y por fuera de ella, incluidos los profesores de cátedra. Entonces una empresa me dice, yo quiero, de pronto tengo como unos proyectos o unas ideas que no he podido desarrollar o que me siento atrancado, o que creemos que podemos potenciar otras unidades de negocio. Es decir, cualquier cantidad de situaciones problemáticas dentro del campo de la ingeniería, en donde nosotros le asignamos estudiantes y profesores, investigadores, equipos, profesores, visitantes, personas que vienen de un país o del otro, y durante ese semestre hacemos como una artesanía de la interdisciplinaridad, como una artesanía del conocimiento. De manera que ese problema lo vamos abordando sistemáticamente con esos estudiantes, con otros profesores, con personal de la empresa, y vamos haciendo un acompañamiento y vamos analizando el problema desde sus distintas órbitas, pero no pretendemos llegar a la solución como lo hiciera un equipo de profesionales. Eso lo debemos dejar muy claro. Queremos llegar a un tipo de solución en donde queremos entender dos vías. Una, los muchachos están en los últimos semestres. Ellos quieren aprender más acerca de cuáles son los verdaderos fenómenos de la vida profesional. Y por otro lado, el papel de las empresas y de las instituciones y del gobierno con respecto a los estudiantes. Esa, como lo llaman ahora la responsabilidad social-empresarial, las empresas, el gobierno, estos vienen, cogen a los muchachos y les dicen hombre, venga, compartamos. Yo les voy contando un poco cómo hemos desarrollado una expertise en nuestra industria o en nuestra institución. Los queremos entrenar porque sabemos que en el futuro ustedes van a ser empleados nuestros. Eso significa que aquí, en esa propuesta, estamos haciendo tejido social. Estamos pensando en que no solamente la empresa dice, yo le estoy pagando a usted unos créditos por hacerme una solución, entonces lo estoy contratando como a cualquier empleado o a cualquier oficina de la calle, no. Aquí estamos pensando con muchos matices esa relación. Esa relación está tejida por algo que vamos a ver más al final. Es una relación más amorosa. Es una relación que tiene que ver con una visión muy interdisciplinaria, una visión mucho más solidaria del proyecto de aprendizaje. Entonces, en Silex queremos empezar afectando empresas. Ya lo hemos hecho, digamos, desde el 2002 ya tenemos los modelos de trabajo con varias empresas. Hemos trabajado con, digamos, compañías muy grandes, compañías medianas, empresas más pequeñas. Ya tenemos la experiencia, digamos, ya tenemos el modelo, ya tenemos los resultados, ya sabemos cómo se hace, ya sabemos qué podemos lograr. Y muchos de los resultados de esos los vamos a ver más adelante, pero hemos tenido un gran impacto en el medio industrial que se ha sorprendido. Queremos también migrar de la ciudad, poder tener un impacto en las zonas rurales, poder tener una mejor relación con Colombia. No hemos tenido una... Lo estoy hablando, pues, desde el programa que yo estuve manejando. No tenemos muchas relaciones, sino relaciones muy centradas, muy localizadas a nivel nacional. Inclusive hemos tenido mejores relaciones a nivel internacional que a nivel nacional. Es decir, he tenido más estudiantes y más profesores que han venido de otros lugares del mundo a hacer proyectos con nosotros que con otros departamentos. Y eso, pues, vamos a tratar de nivelarlo con toda la escuela. Entonces, en Silex, este es uno de los ejemplos de algunas instituciones en Estados Unidos que realizan proyectos. Hay unas ventajas muy grandes que tienen los americanos respecto a nosotros. Los americanos tienen un claro... Yo no diría conocimiento. Tienen una clara relación con su sistema productivo. Las universidades reciben alrededor de 60 mil dólares por un profesor y cinco estudiantes para trabajar en un semestre. Nosotros aquí pedimos, normalmente pedimos, por ese profesor y por esos cinco estudiantes, la suma, pagándole a los estudiantes una materia de tres créditos, estamos hablando de cinco millones de pesos. Hay que rogar para que las empresas entiendan un poco que es cinco millones de pesos en un semestre para capacitar y formar a una sociedad porque es que es formar a una sociedad. No es otra cosa que jalonar a todas las instancias de la sociedad porque, finalmente, esos muchachos, la mayoría de los estudiantes universitarios van a ser empleados del sector productivo, del sector gubernamental, del sector institucional. Ellos lo están haciendo con una conciencia muy clara. Y es muy interesante porque le pagan al profesor y a los estudiantes, inclusive, viajes internacionales. Hacen pasantías en África, en Asia, en Sudamérica. Han venido a Barbosa a trabajar durante dos o tres meses. ¿Qué están haciendo? Ellos están formulando una frase que yo no la voy a poner en sílex, no queda bien, pero ellos dicen estamos formando ingenieros de clase mundial. ¿Cómo los están formando? Los están fogeando con todos los demás ingenieros del resto del mundo. Entonces, están mandando estudiantes a China para que se fogeen con los ingenieros de China. Que China está produciendo 300 millones, 400 millones de ingenieros. Entonces, nosotros estamos pensando como en términos de cómo, si yo invierto 5 millones en un grupo de muchachos, espero que ellos me hagan proyectos donde yo pueda librar esos 5 millones en el corto plazo. Aquí hay un proyecto con una visión muy grande, una visión mucho más amplia. Y creo que, no solamente nosotros como institución educativa, sino el sector industrial, el sector gubernamental y todos los sectores debemos entender que aquí no estamos jugando póker. Aquí estamos haciendo un trabajo bastante de redes sociales en el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo estamos planteando nosotros este ejercicio? Este ejercicio... Ustedes me perdonan si de pronto en estas sutilezas conceptuales que estoy presentando puede haber algunos matices contradictorios y algunos de ustedes me corrijan y me digan no, es que el socio hace esto y el patrocinador hace aquello. Pero yo me baseé un poco como en mi intuición para decir hombre, los socios son los tipos que se meten en la empresa y dicen venga hermano, yo soy el socio industrial o yo soy el socio capitalista y vamos a inyectarle a este negocio y nos vamos a riesgo y vamos a ver y esto lo sacamos adelante o buscamos una estrategia que nos permita identificar el mercado o que nos permita desarrollar un producto más innovador y no tengamos tanta competencia o podamos prestar un servicio de tal calidad. Entonces, los socios sé que arriesgan, eso lo tengo muy claro y participan en el proyecto. Los patrocinadores nos van a ayudar y nos van a dar recursos económicos o recursos en especie. Los aliados nos van a ayudar con conocimiento, les estamos pidiendo más como que nos ayuden con sus capacidades, que nos ofrezcan parte de sus capacidades. Y los colaboradores son personas que dicen hombre, yo no me voy a asociar con usted, no lo voy a patrocinar, yo no voy a estar aliado, pero le presto la camioneta para que lleve toda la mercancía o para que traiga todos los insumos o para que haga tales y tales cosas. Entonces, buscando como que como que los actores sociales, estos cuatro actores sociales, entiendan que en el centro de esa cruz están los estudiantes que queremos formar para mejorar el sistema social en el que vivimos. ese es como el punto neurálgico de esta conversación. Aquí a quienes tenemos, yo espero que no se me escape nadie porque en todas las instituciones y empresas está casi toda la población en estudiantes y comunidad, ahí están las madres, cabeza de familia, todas las personas que podamos vincular los empleados de las empresas y los docentes. que no se piense que solamente cuando hablo de empresas, estoy hablando, por ejemplo, con el departamento de mercadeo, con el presidente de la compañía, que me dice, sí, yo tengo un presupuesto y le puedo dar algunos recursos. Sino que realmente los empleados digan, hombre, yo quiero participar en ese proyecto. Y obviamente, en la metodología que queremos usar, más adelante le muestro una gráfica, queremos que los empleados se involucren y en ellos hagamos medición de aprendizaje. Podemos ver si la relación estudiantes, profesores, empleados, comunidad, entre todos, estamos cogiéndolos a todos y los estamos midiendo. No es como en las asignaturas tradicionales donde el profesor llega y yo parto del supuesto de que el profesor ya lo sabe todo y él está evaluando solo a los estudiantes. Yo estoy mirando es que el profesor en ese semestre también aprendió. ¿Sí me entienden la analogía? No es solamente, sino como que el profesor tiene otro profesor que lo mide y dice, usted este semestre tuvo que haber seguido para arriba, indefinidamente, cada vez más, porque los profesores hasta cierto punto estamos controlados más en otro ámbito, en un ámbito más administrativo, más que cognitivo propiamente dicho. Entonces, estamos trabajando con tres ejes dentro de la universidad. ¿Cuáles son los ejes? La docencia, que es el punto, digamos, nuclear con el que trabaja Silex, extensión, todo lo que podamos hacer con el medio externo, con las comunidades y todo lo que podamos desarrollar en investigación haciendo, digamos, una gestión o generación de conocimiento hasta donde sea posible. Aquí tenemos muchas ventajas. Los grupos de investigación de ingeniería son muy buenos, están bastante, tienen un reconocimiento muy, muy bueno en conciencias, están muy estructurados, tienen una trayectoria, digamos, bastante importante, tienen muchas relaciones a nivel internacional. Entonces, aquí tenemos un punto de empalancamiento valiosísimo, porque yo, por lo poco que sé, el sector empresarial, industrial, manufacturero, de servicios, es muy poco lo que, lo que relaciona o la manera como se vincula con las instituciones educativas para poder generar investigación y desarrollo, poder hacer alianzas, no tienen que ser grandes inversiones en investigación y desarrollo, pueden hacerse alianzas desde muy pequeñas, hacer proyectos semilla, casi que con estudiantes y estudiantes, digamos, ya de posgrado cuando tengan más recursos o doctorado o hacer proyectos con inversiones mucho más cuantiosas, pero en principio se puede hacer desde niveles muy básicos. Los proyectos de extensión son muy importantes porque nosotros, por ejemplo, sobre todo en el departamento de ingeniería y diseño de producto, junto con el de ingeniería y procesos, hemos trabajado desde el año 95 dando cursos institucionales y con empresas en creatividad, creatividad e innovación, escribiendo y tratando de entender qué es ese tipo de universo. Entonces, ya hemos desarrollado alguna metodología sobre los procesos de capacitación, de poder cuestionar o explicar metodologías y técnicas y procesos de solución a problemas, herramientas de gestión de la innovación, proyectos especiales que también hemos hecho algunos, más adelante se los muestro. El que yo denomino aquí proyecto Edison es aquel proyecto en el que yo le puedo poner estudiantes a una empresa, tres estudiantes, cuatro estudiantes, ocho estudiantes. Hemos hecho unos proyectos desde el año pasado de innovación social, hemos traído estudiantes de cinco universidades del mundo para desarrollar juegos infantiles en las zonas rurales de los municipios de Oriente y en este momento ya estamos haciendo uno de manera ya mucho más concreta en Ciudad Bolívar y queremos ya empezar a construirlo a partir del semestre que viene con otro grupo. Con proyecto 50 que es un área que está muy concentrada la investigación en docencia, en la enseñanza de la ingeniería y en las herramientas de valoración por competencias. Ya enseguida les explico más ese detalle porque la formación por competencias creo que es algo que es un tema que yo descubrí hace pocos años y me parece que es un tema que no lo hemos profundizado y les hemos sacado más cosas. En talleres de diseño nosotros hemos trabajado con industrias extra, con IMUSA, con ACEP, con ascensores andino, con Cerámica Esteo, Firplac, ACATEMOTO, Sokoda, Andercol, entre otros. Me voy a detener un segundito... No, mentiras, ahorita se los cuento enseguida más bien en la diapositiva de ascensores andino porque es el ejemplo del aprendizaje por proyectos. Es quizá el más interesante de ese modelo. En este momento para el semestre entrante tenemos a Extra y a Universal que ya están confirmados, estamos en conversaciones con ellos. Lo que hacen las empresas es pagar las sumes dependiendo del del pensum en el que está el estudiante. Si el pensum es más reciente, tiene un valor. Entonces, ahí hay unos matices que se tienen que aclarar. Y tenemos unos proyectos, como les decía, uno con la Alcaldía de Medellín y EPM y otro con Ciudad de Olívar, en donde involucramos estudiantes. Siempre tiene que haber estudiantes. Esa es la regla de Silex. No es un centro de consultoría, no es un centro de docencia, es un centro donde tanto los empleados de la empresa, los estudiantes, los docentes, todos estamos involucrados con el propósito de ser más competentes, ser más personas, ser más... Tener una red, una red social más completa. Aquí es donde me quiero detener. Este ejemplo es para mí de los más bellos sobre el aprendizaje por proyectos. Llegaron los ingenieros de ascensores andino y llevaban 25 años haciendo ascensores. y nos dijeron, hombre, hemos hecho tantos ascensores que ya no sabemos qué más hacerle a un ascensor. Propónganos algo. Nosotros le dijimos, lo que creemos es que ustedes están encasillados ya en los formatos clásicos de ese paradigma de conocimiento. como dice Robert Stenberg, tanto conocimiento inmoviliza, es inevitable. Entonces, escogimos cinco estudiantes. Uno que manejaba software de ingeniería supremamente bien. Una niña que era la más mandona de todo el grupo. Otro muchacho que era el más loco del salón, el más creativo, que le ocurrían las mayores ideas, era el más despistado, el que no se concentraba, el que tenía déficit de atención, pues todos los defectos que ustedes le puedan atribuir. Pero era la persona más flexible, digamos, de todos. Otra persona que era el que tenía mayor conocimiento en la parte electrónica, era un estudiante del programa que dominaba muy bien ese tema. Y otra persona, no recuerdo, y armamos ese equipo y se los entregamos. Al principio, la empresa miró un poquito con recelo la cosa y dijeron, bueno, listo, arranquemos. Se les explicó el modelo y aceptaron. El proyecto arrancó. Cuando terminó el proyecto, los muchachos, como no sabían, ellos dijeron, oíste, ¿y por qué el ascensor hay que armarlo y después meterlo hasta el foso? ¿Y por qué no lo armamos afuera? Como son los muchachos muchas veces de simplistas, ¿cierto? Quieren hacer las cosas muy fácil. Entonces, plantearon todo al revés de cómo los ascensores se habían hecho normalmente. En lugar de que la lámina fuera en una dirección iba en la otra, en lugar de que tuviera esto, le quitaron, le pusieron cositas para sentarse, maquillaron todo, pero también se metieron a todo el problema de ingeniería y realizaron toda la programación electrónica del ascensor. Lo presentaron y como obviamente ellos tenían unos pares en la empresa que les iban dando lineamientos y cosas, obtuvieron uno de los ascensores más novedosos que lo pudieron después sacar al mercado, obviamente no con el diseño que llegaron a los estudiantes, sino que ya los estudiantes desarrollaron un concepto muy claro. El proyecto se quedó en la empresa y creo que se demoraron como dos años para afinarlo y ponerlo a punto y sacarlo al mercado. Trabajamos con una empresa Firplac que tenía una bodega llena de residuos, de resina de poliéster y fibra de vidrio de materiales ya de segunda, es decir, bañeras, lavamanos y cosas reprocesadas, volvieron a triturar todo el material y nosotros ya los muchachos les desarrollaron una serie de productos que ya salieron en el mercado, por ejemplo, este es uno de los lavaderos que están en el mercado. Con Extra cogimos también un montón de productos plásticos, los muchachos son muy hábiles en las herramientas computacionales, en el dominio de la forma, en los análisis de ingeniería, entienden muy claramente muchas cosas del mercado y aquí va a ser muy interesante poder reunir a estudiantes de producción, estudiantes de mecánica, estudiantes de diseño en el mismo proyecto porque la empresa va a ver un montón de avances y de resultados extraordinarios. Aquí trabajamos con Ander Call que nos facilitaba materias primas o que tenía materias primas que quería experimentar, probar, con el beneficio de que podía mostrarle a los proveedores o a los distribuidores las cualidades y la versatilidad de los productos que tenían o que estaban produciendo. Este proyecto en este momento se está haciendo una convocatoria para un viaje a China. Entonces, es muy interesante porque el viaje yo diría es un viaje liderado por ingenieros unos ingenieros ya agresados que el consejo académico avaló como que un estudiante por ejemplo una empresa me dice Juan, yo quiero hacer un concurso dentro de mi compañía en cualquiera de los campos. A los estudiantes yo les puedo reconocer créditos académicos por participar en ese concurso. El concurso lo tendríamos que diseñar entre la empresa y la institución o Silex. Este viaje la idea es entonces recorrer unas empresas unos lugares donde hay unas ferias una visita cultural entonces queremos que los estudiantes empiecen a entender la importancia de que en lugar de pagar una asignatura y entrar a un salón estoy pagando ese valor para irme a un viaje que me va a permitir adquirir unos conocimientos extraordinarios absolutamente extraordinarios donde solamente pues un grupo de empresarios viajan en una misión industrial a tal parte y hacen esto y aquello. Aquí ya tienen un viaje a medida donde la persona que va a dirigir el proyecto es un ingeniero que ya ha sido guía de muchas de las empresas que han ido de Antioquia a China. Entonces esto es una cosa histórica. Es un base muy interesante. Aquí tenemos algunos elementos básicos de la misión y la visión mi interés sobre todo es como que el aprendizaje autodidacta se vuelva un elemento de formación de líderes de personas que tomen iniciativa y ser un gran centro de aprendizaje para la excelencia. Entonces miren en rojo lo que quiero subrayar soluciones reales a problemas reales no que el profesor diga bueno a ver vamos a hacer un caso una empresa X que necesita que tal cosa entonces inventa o desarrolla una idea no vamos a poner los casos centrados en el mundo concreto con presupuestos reales con restricciones de tecnologías con restricciones de todo lo que sea necesario generar las mejores ideas posibles que los equipos sean interdisciplinarios es determinante para el proceso creativo y sobre todo para los resultados de innovación es vital que haya personas de todas las disciplinas posibles o haya filósofos escritores poetas gente que considerada como inútil en el mundo industrial ese tipo de personas introduce unas formas de pensamiento que no se tienen normalmente en las personas con dominio técnico en sí les queremos ser que todo el mundo hable de sí les que sí les sea una un lugar donde todos quieren quieren estar quieren trabajar quieren aprender ser muy flexibles hacer el modelo muy asequible porque no queremos tener ahí distinciones de ninguna clase no queremos tener esas esos hábitos a veces de que solamente somos muy asequibles como docentes con los buenos estudiantes sino que queremos que los que tienen dificultades de aprendizaje podamos meter la mano y poderles ayudar a que se vuelvan personas muy buenas y aprendan muy rápido muchos conceptos estratégicos y se desatracen digamos de ese castigo que impone a veces la cultura y divulgar los procesos y los resultados para que todo el mundo participe para que no haya cartas por debajo de la mesa para que todo el mundo se sienta interesado e involucrado en esto esto es lo que les decía yo ahora es lograr que los que los procesos de aprendizaje dejen de estar cargados en la subjetividad del docente que el docente diga hombre este proyecto es como de 3 con 9 esto es como de 4 con 2 es empezar a cargar una serie de indicadores una serie de criterios una serie de 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 evidencias como les decía ahora donde podamos diagnosticar cosas muy reales y que sean menos subjetivas donde el estudiante y el profesor participen en ese consenso de validación de esa de esa idea aquí por ejemplo este es un aspecto que yo diría este es de lo que más me emociona en términos de la formación integral que esto es lo que yo quisiera que no solamente fuera para los estudiantes sino que también fuera para los empleados de las empresas tiene que ver con aquellos verbos existenciales y les voy a hacer una especie como de analogía de trayecto para que me entiendan un poco por qué los desarrollé en este orden y es va a ser un poco anecdótico pero me parece que es parte del asunto y es el estar ¿qué es el estar? es el estar en el mundo proceso de parto nació a las 5 de la mañana a las 11 de la mañana está en la casa ya esa criatura está en el mundo ¿listo? ¿qué va a pasar ahí? se supone que las dos funciones básicas de cuando uno nace es tragar y ¿cuál es la otra? una podríamos decir que respirar pero la que vamos a hacer con una respiración muy profunda es llorar entonces él va a manifestar sus emociones a través del llanto entonces va a decir quiero leche y lo primero que va a hacer es explotar sus sentimientos y sus emociones ahí ¿qué empieza cuando tiene 3 años y le regalan la muñeca o el carrito? empieza a tener juguetes empieza a tener cosas digamos que empezó a trabajar a los 12 años empieza a tener cosas empieza a ser cuando él empieza a usar sus manos con las destrezas y las habilidades para poder construir y transformar el mundo físicamente empieza a saber cuando realmente empieza o más bien pasa de tener unas ideas vagas de las cosas a tener unos conocimientos estructurados formados unos conocimientos verificables científicos si se quiere y al final de su vida al final de todo ese proceso ese individuo es se consuma ese ese concepto ontológico del ser no es no es solamente que ontológicamente es porque ya tiene un cuerpo y porque tiene un cerebro en potencia sino porque ya se cierra el ciclo de todo lo que aprendió durante toda su vida y es ese ser es la suma de todas las decisiones buenas malas o regulares las oportunidades que tuvo los lugares a los que tuvo acceso a los que no ahí es donde ya está el ser entonces por eso quiero hacer esta distinción porque quiero pensar en que no solamente esto lo debe tener un un estudiante sino que esto lo debe tener un empleado esto lo debe tener un ama de casa esto lo debe tener un niño campesino esto lo debe tener cualquier persona del sistema social porque no son los individuos los que logran grandes cosas es toda la sociedad la que crece si no crece toda la sociedad la sociedad no se desarrolla si solamente son ciertos individuos poderosos los que logran las grandes metas no estamos haciendo nada tenemos que ser capaces de lanzar la red y arrastrar a un montón de personas en la comunidad que están en situaciones desventajosas un poco como como dice Amartya Sen que son como las personas que tienen digamos poca capacidad adquisitiva para no nombrarlos como en términos de la pobreza entonces aquí con esto de la universidad pues vamos a tratar de que las empresas conozcan las políticas de la universidad las estrategias de la universidad que nosotros conozcamos las estrategias empresariales nos podamos meter a la empresa podamos formar parte y ser socios de las empresas para ayudarles a ser mejores ayudarles a ser más competitivos ayudar a que a que podamos con el TLC con la cantidad de situaciones de altibajos a nivel económico a nivel de de todas las circunstancias que se presentan no solamente ambientales tecnológicas sociales de todo tipo hacer unas alianzas academia universidad de estado empresa de una manera realmente realmente profunda realmente por fuera de la demagogia entonces aquí detallamos un poco más queremos formar en competencias evaluar mejores los procesos de aprendizaje hacer grupos de diseño con proyectos nacionales o internacionales podemos hacer perfectamente que una empresa pequeña de acá de la ciudad le podamos poner estudiantes de AFID y estudiantes de una universidad internacional podría coger universidades de Chile universidades de Dinamarca universidades de de Australia y le venga le pongo estudiantes a su empresa para que le ayude a desarrollar capacidades eso no lo puede hacer normalmente una pequeña empresa tiene que tener muchos más mecanismos de hecho muchas veces en las grandes empresas o en las medianas que les mostré ahora muchas de ellas nos dijeron tengo en el departamento de proyectos o en el departamento de mercadeo o en el departamento de diseño así de proyectos atorados que no he podido sacar adelante porque no tengo ni el personal y el personal que tengo está copado de tiempo y de trabajo y de cosas para sacarlos adelante tener 5 o 6 estudiantes para que me ayuden a verificar si esas ideas de negocio si esos prototipos si esos consumidores si esos mercados si esas tecnologías me pueden ayudar a definir la mejor estrategia posible para la compañía sería maravilloso por eso queremos desarrollar eso así es como trabajan en una de las universidades americanas la universidad de Purdue entonces ellos que dicen queremos que los estudiantes vivan experiencias educativas para ampliar las destrezas personales y profesionales desarrollar competencias en conocimientos valores actitudes y aptitudes beneficiar a las comunidades al tiempo que a los jóvenes estudiantes aprender mediante el enfrentarse a casos y situaciones del mundo real ese caso por ejemplo es precioso y mire los temas en que trabajan ellos los muchachos trabajan hacen apps para las nuevas tecnologías hay otros equipos que trabajan en impacto ambiental y sostenibilidad otros trabajan en arquitectura hay personas que trabajan en el tema de pedagogía hay unos que trabajan en enseñanza de la lúdica como explora como en centros de educación de ciencia y tecnología en entretenimiento y pasatiempos en tecnologías biomédicas en sistemas de transporte en cuidado y aprovechamiento del agua manejo de infraestructura educación estaciones para la imaginación esos son museos interactivos soluciones tecnológicas para discapacitados estos no son son apenas algunos de los temas que yo pude poner en esta diapositiva es decir nosotros podemos poner ingenieros de sistemas geólogos ingenieros civiles ingenieros mecánicos para trabajar con las empresas en diferentes frentes learning factory trabajan estos estos son los que les decía yo que les dan 60 mil dólares para desarrollar los proyectos por semestre obviamente no son pequeñas empresas está Boeing está General Motors está Shell hay muchas compañías grandes detrás de todo eso pero y no solamente ponen cualquier estudiante en estos casos están poniendo los top de todos los estudiantes de ingeniería están dedicando porque está está dentro de las estrategias de selección de personal ponen a los muchachos los van seleccionando y los van formando y les van pagando el posgrado y los van metiendo a la compañía y van los van enrutando de una manera estratégica aquí está el el caso que les mencionaba este es uno de los profesores australianos está con Jesper que es un estudiante de Holanda están los los daneses con la australiana están los daneses está en el proyecto de los parques infantiles para niños entonces la gestión que yo trato de hacer es tocar las puertas de las empresas a ver cómo me pueden dar unos fondos para comprar materiales y que las comunidades los padres de familia las madres de familia construyan y les demos no les hacemos el parque de eso tenganlo por seguro les enseñamos cómo se hacen las piezas para que con esas capacidades ellos puedan desarrollar microempresas y ellos puedan aprender a desarrollar conocimiento nuevo y se queden con un know-how de todo lo que queremos hacer detrás del proyecto entonces aquí yo veo como para ir avanzando en este tema dos cosas y es en general en las instituciones y las empresas veo que los empleados y los docentes adquirimos cierta formación de paradigmas nos encasillamos en los modelos de trabajo cotidiano y nos tenemos que apegar a las políticas institucionales a las estrategias a los procedimientos a la estandarización a los protocolos y a la tradición y eso inmoviliza eso no permite que haya una mayor flexibilidad nos 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 ancla Silex por ejemplo me parece que es un para mí estoy hablando como Juan Diego Ramos como un proyecto de vida académico de alguna forma cuando yo ya estaba en ingeniería de diseño después de de 12 años sentía como que arrastrar ingeniería de diseño era porque porque se dan se crece tanto y la institución se vuelve digamos más resistente a poder decir no vamos a quitar este grupo hacemos aquello este grupo lo armamos de otra manera lo fragmentamos trabajamos este con la empresa la institución no puede tiene un 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 estatus quo unas ciertas condiciones que nos lo permiten entonces Silex al retirarme del departamento y constituir a Silex tengo una capacidad de maniobra completamente nueva y creo que eso es lo que le tiene que dar a las a las instituciones la capacidad de de avanzada es un equipo de avanzada para poder hacer cosas porque los problemas no están teniendo la velocidad de los problemas va a tal magnitud que las soluciones no las estamos alcanzando entonces este Silex se propone generar un grupo élite de personas que alcancemos las soluciones y les demos les cortemos el paso y les demos una las pongamos en retirada desde el punto de vista creativo quiero mencionar lo siguiente Shishen Mihaly es un científico de la Universidad de Stanford que escribió un libro muy ameno que se llama Fluir The Flow ese texto desarrolla durante muchos años todo lo que él analizó de cuál era el gran centro operativo de la creatividad en el centro del cerebro y las condiciones que se requerían para eso entonces él desarrolla pues varios aspectos y menciona tres que me parecen que vale la pena pues como comentar acá y es uno de ellos es el campo en donde todos los el conocimiento estructurado lo estamos formalizando si se quiere como cuando a uno le piden entregue el mapa conceptual de esta asignatura uno entrega el mapa conceptual es un poco este plan de trabajo en el ámbito se refiere a los modelos culturales a los patrones y que este punto es supremamente importante porque yo no sé ustedes si lo detectan de la manera como yo se los voy a intentar expresar o si me entienden la manera como lo voy a tratar de exponer tantas cosas veladas en la cultura se me vuelven invisibles en términos de normas de valores de principios y de la manera como yo me comporto que yo ya no me comporto como Juan Diego Ramos sino que me comporto como un individuo modelado por la sociedad en la que yo he crecido ni siquiera sé por qué me comporto como me comporto es decir hago lo que hago porque alguna vez me dijeron quite de ahí así no se hace y yo ya no me acuerdo si ese fue el elemento que me conminó a tener hoy la conducta que tengo pero esas raíces y ese tipo de cosas que se modelan en la cultura dentro de las organizaciones dentro de las empresas también se adquieren unos ciertos hábitos culturales que nos inmovilizan y no nos dejan ver no nos dejan no logramos hacer transparente y visible ese montón de sutilezas y cosas abstractas tejidas en las expresiones en el lenguaje en la arquitectura misma en los entornos espaciales en los procedimientos en los métodos ya ni siquiera sabemos cuáles son los métodos que aprendimos pero los repetimos y nos comportamos de esa forma y cosas particulares de la persona esto es muy importante en términos de competencia porque la competencia penetra los talentos y uno podría hacer un test a cada uno de ustedes sobre cómo tiene en su cerebro instalados los talentos y poderlos hacer explícitos entonces aquí podríamos decir cuáles son los talentos que tuvo o Salvador Dalí o Jackson Pollock o Carlos Santana o Andy Warhol es decir cuáles fueron porque cada ser humano tiene un talento o tiene muchos talentos es ahí donde me parece que está la gran riqueza del proceso creativo en entrar a trabajar con esos talentos lo más triste es que muchas personas no saben qué talento tienen no lo logran ver no se logran no se logran salir de sí mismos y poderse exponer de una manera clara y transparente para decir así soy yo estas son mis fortalezas estas son mis maneras así me así me maniobro yo cuando se presentan cierto tipo de circunstancias y creo que cuando Shishen Mihaly menciona esos tres campos si uno logra desglosar muy claramente cuál es el corpus de conocimiento que yo tengo que no es suficiente nunca para resolver un problema sobre todo de innovación puede que un problema creativo que los problemas creativos se resuelvan relativamente fácil pero los problemas de innovación son complejísimos tienen galaxias galaxias de problemas creativos es la suma de un montón de situaciones creativas pero no solamente situaciones creativas de orden cognitivo sino situaciones contextuales condiciones específicas complejísimas que tiene el medio social el medio económico el medio ambiental el medio ideológico el medio estético estoy hablando de capas solamente del contexto porque no es un contexto capas capacidad de compra comprensión del concepto un montón de elementos y el otro el asunto del talento cómo logra esa persona vender vender las cosas ustedes lo ven hoy más que en otras épocas hoy los productos no existen la marca son las personas ya Apple Apple es un computador y ya pero la marca está detrás de Steve Jobs él es el gran gurú el gran develador de la de los lineamientos digamos no sé estratégicos de la compañía y él es el gran ícono detrás de eso los cantantes los actores Hollywood no existe uno nunca ve casi que la Metro Golden Major o la 20th Century Fox ya esos no son los elementos centrales son las personas que hacen que esas compañías se vuelvan visibles se ha humanizado de alguna manera la marca entonces me parece que es muy importante rescatar el asunto del talento porque es que la creatividad está en el ser humano ahí es donde tenemos que poner el 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 filo del cuchillo entonces para hacer una síntesis es diría que esos son los tres elementos entonces que en los que nos tenemos que concentrar desde el punto de vista Silex no no pretende que como en muchas asignaturas que todos los estudiantes salgan con el mismo nivel de información en Silex no pretendemos que cada estudiante sepa lo mismo queremos que no sepa lo mismo queremos que ese estudiante profundice filosófica éticamente en sí mismo y saque lo mejor de sí que es de lo que él va a comer el resto de su vida es de sus capacidades de sus diferencias de su de su ADN con lo que nació las circunstancias contextuales que tuvo y sobre esas circunstancias potenciarlo y que él se vuelva un individuo distinto dentro del grupo no queremos homogenizar individuos dentro de eso entonces me parece bastante importante esas cosas Barron hace una referencia a cuáles serían esas características de las personas que son realmente creativas y esta compilación me gusta mucho porque creo que a mí me aclaró muchas cosas espero que que a ustedes también les pueda servir de algo ya sabemos que buena parte de la capacidad intelectual va a requerir un estudio sistemático un trabajo dedicado al aprendizaje y a la vida académica valoran las cosas intelectuales y saben apreciar los comentarios finos los buenos libros las buenas conferencias tipsitos estratégicos que dicen no es esto venga para acá coleccionan lo más selecto del intelecto humano son independientes y autónomos es decir saben que son ellos mismos y se respetan como personas eso me parece vital son fluidos para hablar y expresan bien las ideas porque una mala comunicación distorsiona digamos no permite que haya fluidez de propósitos en seguida se los detallo más les agradan las expresiones estéticas y reaccionan a la belleza son productivos y hacen cosas no son pensando yo quisiera hacer sino que están ocupados haciendo las cosas se interesan por los problemas filosóficos ese tema es absolutamente importante el no despreciar el que un ingeniero un científico una persona de cualquier campo no desprecie la filosofía no crea que la filosofía es un mundo oscuro no crea que la religión o los aspectos espirituales no son relevantes para poder tener una dimensión justa de la existencia ahí necesitamos ampliar esos horizontes que los muchachos digan la clase de humanidades me permite ser un individuo trascendente y poder proyectarme en otros niveles que eso no lo tenga que aprender a los 40 o 50 años eso es fundamental son personas con aspiraciones grandes tienen una amplia gama de intereses piensan asocian ideas en forma poco usual los procesos de pensamiento son informales son personas interesantes y atractivas parecen ser honrados francos y sinceros en su trato con los demás parecen se comportan siempre de una manera honesta congruentes con sus modelos personales entonces ese tipo de de cosas me parecen me parecen que me gustan mucho en sílex porque me me sacan del problema técnico y tecnológico administrativo financiero y me vuelven a poner el centro de gravedad sobre el alma de los seres humanos que si yo potencio se los voy a poner de esta forma para que me entiendan más claramente si a cada uno de ustedes yo pudiera darles las condiciones en todos los ámbitos les permitiría a ustedes ser muchísimo más que yo pueda decir ¿qué necesitas? hombre necesito dinero para poder expandir mi negocio para poder desarrollar unas ideas que tengo tómelo cuánto necesita tómelo ¿qué más necesita? no quisiera es que me bloqueo venga vamos a ponerle personas y vamos a hacer talleres y vamos a viajar a lugares y vamos a hacer cosas para que para que su cerebro se expanda y usted dimensione unos nuevos ámbitos de la realidad que no se imaginaba que existían porque el mundo existe en la medida en que nuestro cerebro lo dimensiona que más problemas tiene no es que emocionalmente estoy que no no estoy bajito de energía que quiere que le ponga que necesita para que emocionalmente usted esté potente y mañana se levante con todas las de la ley se lo resolvemos es decir si me pudiera concentrar en resolverle todos los problemas ¿cómo podríamos potenciarlo? calculen que nosotros podamos generar un ámbito de aprendizaje donde a un muchacho le podemos decir le damos recursos para que usted aprenda más para que usted conozca mejor las condiciones empresariales financieras tecnológicas ambientales y le damos todas esas oportunidades estoy citando el libro de Amartya Sen simplemente sobre esos tres elementos generación de oportunidades autogestión autogestión y la capacidad de tener recursos y digamos él lo menciona con una palabra que se me escapa en este instante ¿cuál será? como decir condiciones tecnológicas infraestructura elementos disponibles para yo transformar el mundo y obviamente transformarme eso me parece importante estos otros aspectos prefieren la complejidad en Silex yo no se los mencioné pero el propósito de Silex es que cuando las personas vean venir problemas muchos de ustedes con seguridad ven venir un problema y lo primero que hacen es bien pueda pase en Silex lo que nos proponemos es formar personas que quieran recibir problemas es lo que más nos interesa creo que es el nutriente fundamental de este proyecto personas que no evitan los problemas que nos le metamos de frente psicodinámicamente más complejos es decir personas que que no se intimidan que su que su cerebro es capaz de aceptar la ambigüedad criterio que tengan independencia de juicios y que lo funden que lo tengan fundamentos para explicar sus juicios maravilloso que sean dominantes que sean líderes que tomen la iniciativa que que arrastren a los demás que tengan posturas sumisas frente a ciertas cosas y que rechazan la represión aquí estoy citando a Maturana y puse una frase que me gustó mucho de él cuando estuve en Chile en una de las conferencias de él si destruimos la tierra al sistema solar no le importa y él decía una frase con la que inició la conferencia que me pareció fabuloso es yo soy absolutamente responsable de todo lo que yo digo pero soy absolutamente responsable de todo lo que ustedes escuchan dejando muy claro que es que ahí hay unos deslices de la comunicación este punto me parece vital y es bueno toquemos el primero todas las ideologías teorías y religiones parten de premisas que son aceptadas a priori pero este punto es clave al declarar declararnos seres racionales vivimos una cultura que desvaloriza las emociones para mí desde bueno yo no llevo sino 25 años en la academia y todo lo que yo he podido aprender en 25 años es que el 95% de los problemas de los estudiantes no son intelectuales son emocionales es un poco como el encantador de perros una vez corrigen al dueño el perro queda perfecto y creo que nosotros si lográramos que los docentes entendieran unos fenómenos completamente nuevos dentro del proceso de aprendizaje los estudiantes aprenderían más solamente voy a tocar dos puntos para ir terminando el lenguajear somos seres en el lenguaje es prácticamente no tenemos más atributos nuestras relaciones afectivas los 100 mil millones de seres humanos que han pasado por la historia de la tierra lo único que nos unió fue el lenguaje y las emociones entonces para mí estos dos temas son el núcleo de Silex si nosotros logramos que las conversaciones de la empresa con la universidad que el lenguajear de la comunidad con la empresa y con la universidad sea un lenguajear muy claro realmente lo que yo digo el otro lo entiende cabalmente podemos construir una sociedad mucho más armónica es que completamente armónica y que esa conversación sea una como lo dice Maturana una coordinación de acciones consensuales es decir unos acuerdos que sea realmente un gana-gana que sea una construcción cooperativa solidaria porque solamente el lenguaje nos permite habitar las relaciones es que el lenguaje no construye y no relaciones cuando yo pienso en mi propio pensamiento sobre cosas yo no estoy lenguajeando yo puedo inclusive manipulando símbolos manipulando imágenes manipulando otras cosas que no son propiamente el lenguaje que es lo que yo estoy ejercitando en este instante y el emocionar o se vive en el bienestar estético de una convivencia armónica o en el sufrimiento de la exigencia negadora continua es decir si yo no estoy construyendo emocionalmente proyectos con el otro él simplemente dice hay dos caminos hablar comunicar negociar consensualizar o usar la violencia no hay más que esos dos caminos y aquí hablo de una cosa que me parece muy importante con la creatividad y es el componente emocional del comportamiento creativo es más importante que el componente intelectual si pudiéramos tener a Freud acá o a un psicoanalista que nos diga vamos a abrir la puerta que es bastante estrecha entre el inconsciente o el subconsciente con el consciente si logramos decir vamos a abrir esa puerta de par en par como cuando abrimos las puertas de un teatro y vamos a dejar fluir toda esa energía almacenada en el inconsciente saldrían ideas y conexiones y un montón de cosas lo que hacemos tradicionalmente para no facilitar la creatividad es cerrar esa puerta y operar simplemente con el sistema consciente que es donde está toda la parte intelectual almacenada profundamente en cambio todo lo que está acumulado adentro que es el gran iceberg donde tenemos acumulada nuestra propia biografía ahí hay una carga porque es que cada palabra está cargada también de emociones a ustedes les enseñaron la A o X igual a Y menos uno pero ese estamos hablando de emociones que sintió cuando le hablaron de Sócrates le estaban hablando emocionalmente no solamente intelectualmente la emoción y el concepto van ligados entonces en este estilo de cosas estamos hablando de que tenemos que darle espacio a nivel académico al mundo de las emociones y también en el ámbito laboral para que podamos potenciar el entorno creativo de las organizaciones esta caricatura me pareció muy apropiada porque el cerebro le está diciendo al corazón te agradecería que no te metas en mis negocios entonces para ir finalizando creo que el proceso creativo y el proceso de Silex se basa en la única cosa que realmente ha hecho bien el ser humano durante toda su historia y es amar creo que ese es el núcleo amar la educación amar el aprendizaje amar a la sociedad amar el medio ambiente y esta es la metodología que vamos a usar en este proyecto el aprendizaje por proyectos y estos señores aquí les voy a poner se llama James Dyson que ha diseñado varios productos entre ellos el que tienen ahí es un ventilador sin aspas aquí está nuestro querido amigo Steve Jobs esta señorita es la fundadora de Elizabeth Arden tenemos a Madame Curie tenemos a Galileo Galilei y uno de los amigos más entrañables que tenemos que se llama Leonardo da Vinci estos señores aprendieron por proyectos si vemos la historia de ellos vamos a ver unas personas que se plantaron ante sí mismos ante la vida ante las circunstancias y trabajaron con inteligencia con persistencia con voluntad con ingenio con no se dejaron intimidar por ninguna circunstancia y lograron ser unos grandes maestros del aprendizaje por proyectos yo no tengo que adicionar más detalles sobre eso muchísimas gracias